En esta partida estaba junto a Kevo y a Carlos en una partida que íbamos a empezar en bastión y como siempre caemos aquí en los cofres que tenemos en montañas donde tenemos un buen luteo iba en dirección para recoger la trajeta de Carlos y me iba a topar con su verdugo lograba cobrar la venganza pero claro él también tenía compañeros y los compañeros aquí me tocaba huir pero igualmente volvería después hay veces en la que toca pelear pero esta vez toca esconderse porque eran tres que venían justo aquí dentro de este bueno esta cueva de hielo y estábamos aquí solitos así que nada me tocó esconderme en el baño tengo tres aquí está escondido y aquí me doy cuenta de que uno de los que ingresaron o prácticamente los tres que ingresaron a la cueva de hielo eran bots así que tranquilidad y vamos a estar en la isla una muy buena zona muy buen drop pero también teníamos enemigos al frente que habían contratado muchos bots y había que tener mucho cuidado a la iglesia de la palacidad a la superficie que había que tener mucho cuidado y con el equipo que ya las esta muerto oye casi ya está mi hijo ya la vea no te lo deis no lo deis no lo deis brujano 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 No, no, ¿con qué estoy disparando ese mando? Creo que con la que tiene mira por 4 ¿Quieres arma nueva? No, no, es una exótica, es una exótica La que tiene mira por 2 Son explosivas, cuidado, que hay un man con Frank ¿Sabes que? Vámonos nomás, le echamos aquí ¿Dónde saco? ¡No mijo, no! ¿Qué es esa vaina? ¡Ay me bajaron! ¡Ayuda mijo, ayuda! Ahí debajo tiene el culo, vámonos Vámonos, vámonos Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Vámonos mijo, vámonos Vámonos mijo Vito por favor, vámonos Ayer, Kassio ganaba y no fuera por Vito Ahí voy bien ¿Dónde vamos vamos? Ahí le vamos, al fondo pelota A la torre, a la torre A la torre, a la torre Y me iba a tocar que los 2 últimos equipos que quedaban Estaban pegando entre ellos Entonces aquí tocaba aprovechar la ocasión Y meternos ahí dentro de ese combate Me maté uno, aquí, 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 aquí Queda uno, queda uno, queda uno ¡Uy! Queda uno Espera, espera, son dos equipos, son dos equipos Se están dando al fondo, mijo, se están dando al fondo Los mataron a todos, hay una corona ahí Además para que pierdan el reposo Que no vayan así, que... Vayan nomás el cuerpo ese Mijo, pero ¿por qué dijo corona? ¿Dónde están los otros? Están ahí, están ahí Está en el arbusto, creo ¿En el arbusto? Se movió Se contaron del holurán No, entonces se movieron Están ahí ustedes, atrás del camión Sí, no me han contado Mijo, a ver, es hora de sacrificarse Ahí voy, póngala, póngala No, yo voy Espérate, ayúte Hay un fango ahí Se iba a lanzar a solo Carlos contra ellos Y aquí tocaba apoyarlo porque no podíamos dejarlo solo Y íbamos a ir directamente también A meternos a ese combate Ahorita, ahorita te... ¡Ay! Uno menos Uno menos Uno menos, uno menos Gracias por ver el video.